Que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás que miren como te reconozco el cuerpo entero Baby, tú solo sigues Tú eres sola pa' mí Yo quiero darte tu regalo antes de novedad Tu mentalidad es mi debilidad Llamaste a mi hija pa' que hagamos una timida Si te eres solida, te pongo líquida Esta noche tú y yo sí nos vamos a joder Sí nos vamos a joder, sí nos vamos a joder No estoy puesta, dime si estás puesta pa' beber Si estás puesta pa' beber, si estás puesta pa' beber Baby, si me sigues, nos vamos pa'l hotel Tú eres la primera pa' ti, no hay un top end And I'm rolling with a couple of people I know well Now I can keep a secret, you know that I won't sell Tu blanquito pelirrojo, rojo Los que te tiran son flojos, flojos Hace rato tengo en tu ojo de ti, ten cuidado de mí Si te cojo, cojo Sigue Que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás que miren Como te reconozco el cuerpo entero Baby, tú solo sigues Tú eres sola pa' mí Y my trainees están puesta pa'l perreo Pa'l bolleteo, pa'l sobeteo En la disco esa vela rompemos feo Y si te veo, te bellaqueo Tú no te imaginas lo que tengo pa' ti Después de dos tragos nos ponemos fácil And we'll grab a couple of bottles and fill up a glass each And we'll grab a couple of bottles and fill up a glass each Two blanquito pelirrojo, rojo Los que te tiran son flojos, flojos Hace rato tengo antojo de ti, ten cuidado de mí Si te cojo, cojo Sigue Que a mí me gusta todo lo que exhibe Yo puedo tocar los demás que miren como te recono Cuerpo interno, baby tú solo Sigue Tú eres sola pa' mí Dime si me siento más hasta el perreo Pa'l bolleteo, pa'l nobeteo En la disco sabe la ropa como feo Y si te veo, te veo